Acá ya pasamos a MIG-MAG, este es un equipo jovista, no sé si alguien la conoce ya, la Cady MIG-200, es un equipo inversor, es un equipo que puede soldar con el trodo y con alambre, suelda muy bien con alambres del tipo Corsilons, es un auto protegido, es un alambre que tiene que soldar en polaridad negativa. Sí hay que tener en cuenta que es un equipo jovista, como veníamos hablando ahora que ya somos todos expertos en factor de trabajo, no es un equipo que podamos soldar mucho tiempo a corrientes elevadas, ¿por qué? Porque no está preparado para eso. Suelda con bobinas de 5 kilos y tiene también una muy buena tensión de vacío, 65 volts, o sea que en el caso que yo quiera usar un electrodo inoxidable, va a andar, también tiene 2 tiempos y 4 tiempos. ¿Cómo? Es un equipo compacto, el rollo va adentro, sí, es un equipo compacto, el rollo va adentro, un rollo hasta 5 kilogramos entra por un tema físico. Compact MIG-205 también es un equipo compacto, este equipo ya permite colocarle un rollo de 18 kilos, es un equipo que tiene un factor de trabajo similar al equipo anterior, la ventaja grande que tiene es que me permite incorporar un rollo de 18 kilos, también puede soldar con alambres autoprotegidos, 2 tiempos, 4 tiempos, 65 volts, la tensión de vacío, hasta alambre de 1 milímetro. Ojo con esto también, ojo con esto, cuando elijan una máquina semiautomática, tienen que tener en cuenta, cuando ustedes vayan a comprar, ustedes saben con qué alambre van a soldar, sí, tienen que fijarse bien o consultar si el equipo está apto para el alambre que ustedes necesitan. ¿Sí? 305, compact 305, este también es un equipo nacional, es un equipo trifásico, también es compacto, le puedo colocar rollo de 18 kilos, sí, viene con euroconector, como las demás máquinas que estuvimos viendo, y acá vemos algo raro, no sé si todos lo han visto alguna vez, en donde tenemos cuatro perillas, ¿qué me permite la placa electrónica de esta máquina? La placa electrónica de esta máquina me permite controlar, o tener traba de gatillo, 2 tiempos, 4 tiempos, y controlar lo que se llama en soldadura el paso pelegrino, no sé si alguien lo escuchó alguna vez, para hacer puntadas constantes. En el caso de soldar una viga, que yo tengo que hacer costuras repetitivas, el soldador, ¿qué hace? Tiene que medir, suelda, deja un espacio, vuelve a soldar, pero todo queda a criterio y sujeto a la habilidad del soldador. En este caso, por la electrónica de la máquina, lo que yo puedo hacer eso es controlarlo. Así que cualquiera de nosotros que vaya a soldar, a lo mejor el cordón no va a ser el mismo ancho, porque todos tenemos mano distinta, pero sí el largo va a ser el mismo. ¿Por qué? La máquina me entrega corriente durante un periodo de tiempo que yo decido. Después la máquina no entrega corriente y vuelve a entregar. Entonces aseguramos tener cordones de igual longitud. ¿Sí? Y después la última perilla, la de la derecha, en muchas de las máquinas lo van a encontrar como burback. Esto es un control al que haya soldado con MIG, le habrá pasado alguna vez de que el alambre se queda pegado o se queda pegado en el pico. ¿Sí? Ahí eso genera un problema terrible porque el pico se daña mayormente, hay que desarmar, se pierde mucho tiempo. Con el burback lo que se controla es el largo del alambre que queda. Entonces uno evita que se quede pegado o en la pieza o fundido en el tubo de contacto. Topflex 420. Acá, a diferencia de las que venimos viendo, está a la vista la diferencia, ¿no? Tenemos un cabezal desmontable. ¿Para qué puede ser un cabezal desmontable? Para llevar más lejos. Puede ser en astilleros, a veces las máquinas quedan abajo y los operadores se meten dentro de los barcos o de lo que estén soldando, entonces lo que hacen es extienden los cables, se llevan la alimentadora adentro y pueden soldar. ¿Sí? Hay lugares inaccesibles para todo el conjunto completo. Entonces al tener un cabezal desmontable, tiene dos posibilidades. O lo utilizan de esta manera, que sería algo similar a un equipo compacto, o lo desmontan y al tener ruedas es mucho más fácil, lo llevan hacia la pieza, hacia el trabajo que tengan que realizar. Es un equipo que tiene mayor potencia que el equipo que vimos hace un ratito. Tiene mayor factor de trabajo. No tiene ningún problema en soldar con aceros inoxidables. En el caso de soldar con algún alambre de aluminio también lo puede hacer. ¿Sí? Los conductos internos de las torchas y los rodillos. ¿Sí? No todos los rodillos son iguales. Ni para alambres tubulares, ni para alambres macizos, ni para aluminio. Después el equipo no tiene ningún inconveniente en soldar con cualquiera de los materiales. ¿Por qué ir a multiproceso? La Warrior. Warrior 400 o Warrior 500, CVCC. Hablamos de que hay tres procesos de soldadura, alambre, MIG, TIG. Y acá aparece un equipo que dice multiproceso. ¿Qué hace este equipo? Me permite soldar con los tres procesos. Yo puedo soldar con electrodo, puedo soldar con alambre y puedo soldar con TIG. ¿Sí? Esta máquina me permite, en el caso del TIG, arrancar con Leaf Arca también. ¿Sí? Los controles son simples. Ahora vamos a ver en la otra filmina. Es un equipo, como se ve, robusto y confiable. Tiene un excelente factor de trabajo. Ahora lo vamos a ver en la ficha técnica. Y está preparado para aplicaciones severas. Es una fuente también inversora. ¿Sí? Si bien es más pesado, pero con un tema de potencia que los otros equipos. Pero fíjense que puedo soldar con electrodos de hasta 2 milímetros. En la soldadura MIG-MAC tenemos dos gases para soldar con acero al carbono. Comúnmente usados, ¿no? CO2 y alguna mezcla. ¿Sí? Atal, que puede ser mezcla de argón, CO2. ¿Qué problema trae? ¿Alguien suelda con CO2 MIG-MAC acá? Para mí es un poco como más contaminada. Sí, va dejando más escoria. Más agresiva, se puede decir. La máquina tiene una tecnología que lo que hace es tratar de compensar eso. Eso es producto del gas. Es un gas activo. La máquina compensa eso y hace que la soldadura con este equipo, con CO2, sea más suave que con un equipo convencional. ¿Sí? Siempre va a haber diferencias si ponemos mezcla, ¿sí? Porque es otro tipo de gas. Pero soldando con este equipo, con CO2, uno tiene un arco mucho más estable. Puedo soldar a rangos bajos. Fíjense que la máquina me permite soldar de 0.8 a 2 milímetros. No tiene problema. Y también, yo le hablé de multiproceso, le hablé de TIC, le hablé de MIG-MAC, le hablé de Electrodo. Hace un ratito, Eduardo, cuando estaba hablando de corte por plasma, hablaba de repelado por Gouging, repelado con plasma, con el proceso plasma. Y dejó un comentario que sería para, para reemplazar no, pero para compartir el mercado con lo que sería Arcai. Bueno, esta máquina me permite repelar con Arcai. ¿Sí? El repelado es cuando yo tengo una soldadura que la quiero levantar, una soldadura importante. Antes de que esto exista, se hacía con amoladora, levantar la soldadura. El Arcai, con unos electrodos de carbón, aire y una gran potencia eléctrica, yo puedo levantar la soldadura. Cuando pasen a la parte práctica, tenemos una mesa con algunos productos de DPP, caretas, reguladores, y tenemos una pinza de Arcai y unos electrodos de hasta 10 milímetros. Que si quieren, los invito, el que no lo conozca, siempre está bueno, es interesante en estos eventos, al margen de no usarlo, de conocer lo que existe y para qué sirve. ¿Sí? Pero tengan en cuenta entonces que la máquina también me permite soldar, perdón, sacar soldadura con Arcai. Está remarcado, ¿y por qué está remarcado? Yo les dije que tenía un excelente factor de, o ciclo de trabajo, esta máquina. Fíjense, la máquina me está entregando 300 amperes al 100%. No sé ustedes, los que sueldan con mí, que me dijeron con qué corriente más o menos, qué corriente manejan. ¿Qué alambre, te acordás con qué alambre soldás? ¿Qué diámetro? ¿1,2? ¿1,2 también? ¿Corriente? No, no se acuerdan, ¿no? 240 amperes. Y fíjense que esta máquina tiene 300 al 100. ¿Sí? La puedo automatizar. ¿Sí? Hasta que ustedes digan, basta. No hay problema. Tengan en cuenta, la máquina tiene este factor de trabajo. Cuando yo voy a automatizar un equipo de este tipo, que digo, tengo 300 amperes al 100%, puedo hacer lo que quiero, ¿sí? Pero hay que pensar en las torchas. ¿Sí? La torcha tiene que estar acorde. ¿Sí? Uno no, a lo mejor se olvida de eso. La torcha tiene que tener un ciclo de trabajo similar al equipo. En este equipo, en los equipos que les presenté hasta hace un rato, en los equipos que ustedes tengan. Las torchas tienen que ser acorde a la potencia de la máquina. Si no, ¿qué pasa? La torcha no tiene protección térmica. Avisa de una sola forma y es con humo. Se quema. Bueno, y acá, fíjense, lo más importante de la máquina, bueno, hace referencia a lo que son las manijas. Que la verdad que por ser un equipo relativamente pesado para una sola persona, al tener las manijas en esa disposición se hace cómoda la manipulación. Viene con una, trae una goma en la parte superior del equipo para evitar que el alimentador, cuando está colocado en esa posición, se deslice y se caiga. Lo más importante de esta filmina es que puedan ver cómo canaliza el aire la máquina. ¿Sí? Porque uno se queda tranquilo cuando un equipo tiene un ventilador. Porque dice, mi equipo se refrigera. Mi equipo tiene circulación de aire. ¿Sí? Pero a veces trabajamos en ambientes en donde amolamos, en donde pasamos flap, en donde tenemos muchas partículas metálicas. El aire pasa. Las partículas metálicas también. Y por lo general esas partículas metálicas en algunos equipos decantan sobre componentes eléctricos o electrónicos y terminan produciendo un cortocircuito. En este caso, en esta máquina, el aire está encapsulado y evita que esos depósitos de partículas metálicas caigan sobre cualquier tipo de componente eléctrico o electrónico. ¿Sí? Eso es muy importante. Más en el caso de lo... Hay muchas empresas que no dedican tiempo al mantenimiento preventivo. Trae filtro y el tema del diseño interno. Hace que el aire no permita que decante las partículas metálicas sobre las placas del equipo. Están aislados. Display de alta intensidad para visualización en ambientes externos. Muchas veces pasa... Acá no va a pasar... Bueno, acá no se ve mucho, así que acá el display se va a ver perfectamente. Pero a veces tenemos que trabajar en algún obrador, por ejemplo, en donde estamos con un día de sol y el sol pega en el frente de la máquina, no se lee. El display no se lee. Este equipo viene con un display que tiene un brillo tal que me permite tener una buena visualización siempre. Eso parece que no, pero es importante porque el soldador, en donde tiene un problema de soldadura, lo primero que intenta hacer es ver sus parámetros. Si estos no son correctamente elegibles, no es bueno. Se tuvo en cuenta el diseño de esta máquina y, bueno, se diseñó de esa forma. Fíjense esto. ¿Qué pasa con las variaciones de red? Porque esta máquina es de 380, pero ¿qué pasa si yo tengo más o menos? La máquina me permite hasta un más o menos 10%. No voy a tener problemas. En el caso que se pase eso, la máquina va a salir por falla. Me va a avisar que tengo una sobrecorriente, por ejemplo. Sí, también tiene indicadores de cortocircuito e indicadores de salida por alta temperatura. Bueno, acá está el panel. Ajuste principal, corriente de tensión. Bueno, hablábamos hace un rato con la otra máquina, fuerza de arco. Tenemos acá un control más, que hasta ahora no nombré, que es inductancia, que también hace a la estabilidad del arco, controla la señal de salida para que el arco sea más o menos agresivo. Las perillas de esta máquina tienen el tamaño adecuado para... Nosotros hacemos mucho hincapié en la soldadura en cuidarse, en EPP. Usen guantes. ¿Qué pasa con los guantes de soldador cuando quiero sacar una perilla? Me los tengo que sacar. El tamaño de estas perillas, todo esto fue pensado y uno puede regular la máquina tranquilamente con el guante. Parece una tontería, pero no es una tontería. Porque a todos les habrá pasado que se tienen que sacar los guantes para hacer cualquier cosa. Esto fue pensado en este equipo, se tuvo en cuenta en el diseño, bueno, se pusieron perillas del tamaño correspondiente para que esto sea más sencillo. La idea es facilitarle el trabajo al operador o al soldador. Acá a la derecha ven todos los comandos que tiene la máquina, en donde tenemos arriba en el recuadro verde la inductancia, fuerza de arco, los modos de electrodo, en el caso de soldar con electrodo, yo puedo elegir con qué tipo de electrodo voy a soldar, si es un básico, si es un rutílico o un celulósico. Y abajo están los modos que hablábamos hace un rato. Abajo a mi izquierda, TIG. Arriba, ARCAI. Más arriba, electrodo. Y la valija. La valija es un cofre externo que se pone para hacer otro tipo de soldadura. El equipo se llama Mobile Feed. También es para soldar con MicMag. Es para soldaduras con alambres tubulares, alambre de 2,4 milímetros. Porque siempre es bueno probar equipos que uno no conoce. Si yo sueldo con MicMag, prueben Electrodo. Prueben TIG. Para que vean que hay cosas distintas. A lo mejor les interesa, a lo mejor los hace pensar en que tienen algún proceso nuevo que pueden implementar en sus respectivos trabajos. Siempre es bueno aprender algo nuevo. Bueno, este es el panel del alimentador, en donde ya hablamos de los displays. Acá tengo una perilla para regular voltaje, una perilla para regular velocidad de alambre. En los equipos semiautomáticos yo no regulo corriente directamente. Yo lo que regulo es velocidad de alambre. Eso después es directamente proporcional a la corriente. Pero yo regulo velocidad de alambre. Por eso van a ver los símbolos. Fíjense que tiene unos símbolos, ¿me los marcás? De alimentador de alambre. No van a tener rango de corriente ahí. Lo que van a tener es velocidad de alambre. Después la máquina también tiene una perilla para poder o enhebrar el alambre o purgar el gas. ¿Qué se evita con esto? Lo que se evita es que cuando uno enhebra el alambre pierda gas porque aprieta el gatillo. Cuando uno aprieta el gatillo lo que está haciendo es disparando la válvula y haciendo funcionar los motores. Entonces para evitar una pérdida de gas o para tratar de controlar el consumo, tengo una llave selectora en donde me permite enhebrar, por un lado, o la purga de gas para uno poder regular el caudalímetro. Bueno, diferentes configuraciones de la Warrior. Tenemos la fuente, el alimentador. Este equipo también tiene la posibilidad de traer un refrigerador. En el caso de ser necesario, se incorpora por módulos. Se incorpora, les decía, por módulos. Se debe muy fácil conexión porque la máquina tiene en la parte inferior un enchufe. El circulador de agua tiene en la parte superior un enchufe y lo único que hace es montarlo y ya se hermana. Bueno, tienen dos tipos de máquinas. Tienen la 400 y la 500. La posibilidad de tener carros tanto para la fuente como para el alimentador. Bueno, acá algunos consumibles de alambre. Tenemos una máquina preparada para soldar con MIG con acero inoxidable. No es una Warrior, no la tengo en la presentación. Pero en el caso de que alguien quiera soldar inoxidable con MIG-MAG, se va a poder hacer también. Después, cuando estemos en la parte práctica, preguntan y vemos cuál es la máquina y pueden hacer una prueba de acero inoxidable. La maquina no está acá. En MIG-MAG, decíamos que en TIC, para soldar con inoxidable, con argón puro estaba bien. En MIG-MAG sí hay que tener cuidado con la elección del gas. Al igual que la elección de los consumibles, la elección del gas se hace basado en qué tipo de alambre estoy usando, qué tipo de inoxidable estoy usando, qué tipo de material base. Esta es una tabla de referencia, en donde le dice que para soldar, si quieren arrancar alguna soldadura inoxidable, van a soldar con un gas, por ejemplo, 98.2, 98 argón, 2% de CO2. Es una referencia, es para que lo tengan en cuenta. Pero sí lo que tenemos que tener en claro es que cuando elegimos un consumible o cuando elegimos un gas de protección, tenemos que tener en claro qué tipo de material base vamos a soldar. En base a eso se elige qué tipo de consumible y qué tipo de gas. Esto es una referencia nada más. Con esto van a poder soldar, pero tienen que tener mucho cuidado con eso, con la elección de los consumibles y del gas. ¿Sí?